A la hora de construirte el coche, ya vimos en los primeros capítulos de estos videotutoriales de dinámica el orden de diseño y hay una serie de consejos muy prácticos, muy cortos y unas pinceladas que preparamos para los chicos que están participando en el certamen Hyperbaric Challenge de constructores de coches de inercia que son muy aplicables tanto para nuevos equipos de este certamen como para cualquiera que quiera iniciarse en construir su propio coche de inercia. Lo primero que diría es el hazlo sencillo, el keep it simple que dicen los ingleses. Esto es muy complicado y como hagas un diseño muy complejo lo más probable es que se te vaya de las manos. Intenta hacer soluciones sencillas, probadas, fiables y no compliques las cosas más de lo necesario porque el resultado mejor probablemente lo logres con una configuración lo más sencilla posible. El segundo consejo que ya hemos comentado es el diseñar el coche desde las ruedas hasta el chasis. La rueda es el elemento más importante del coche, es el que toca el asfalto y todo gira en torno a ella. Probablemente la decisión de diseño más importante que tomes sea el conjunto de buje y llanta porque te va a derivar a todo lo demás. Si optas por una llanta del estándar internacional de C4, estas llantas de aluminio con seis tornillos, ya tendrás muchísimos componentes de ese estilo, tanto bujes como frenos, etc. Si optas por una llanta distinta de remolque, ya necesitarás bujes específicos, la construcción va a ser distinta y si tomas un tamaño de rueda mayor, lógicamente todos los componentes van a ser mayores y eso va a disparar el tamaño del conjunto. Con lo cual es muy importante que te informes muy bien antes de comenzar sobre el proceso de diseño desde las ruedas hasta el chasis y cómo vas a plantear la elección de los componentes de tu vehículo. Lo tercero es formarse. Si has estado siguiendo estos videotutoriales, bueno, pues ya has hecho un buen camino. Es muy importante el aprender el por qué son las cosas. Hay muchísimos mitos en los deportes de inercia y muchas cuestiones que nosotros pensamos que son de una manera, en realidad son de otra. Es muy interesante que te formes y que tomes las decisiones siempre en base a una razón científica. Otro consejo que muchas veces es poco comprendido, que es comparte tus progresos. Nosotros pensamos que tenemos una solución mágica para un diseño estupendo que nadie se le ha ocurrido antes, que vamos a meterle 5 segundos al siguiente y que vamos a ser campeones de España a la primera y en el 99% de los casos eso no ocurre así. Es mucho más interesante compartir tus progresos y decir, mira chicos, estoy planteándome hacer un coche de esta manera y colgar tus planos en la red, en un Facebook, en un blog, en lo que quieras, en la página de Zona Gravedad, como se te ocurra poner unos vídeos, lo que quieras. Pide ayuda. Hay un montón de gente dispuesta a ayudarte porque todo lo que queremos es que este deporte crezca y vas a encontrar un montón de ayuda y cuatro ojos ven más que dos. Vas a encontrar muchas maneras de mejorar tu coche. Seguro que logras un mejor resultado compartiendo tus progresos que tratando de guardarlos en secreto. Respecto a lo que son las medidas del vehículo, configuraciones, diseño aerodinámico, etc. Más que dar unos datos concretos, que al final todos acabamos teniendo a lo mismo, unos 2 metros y medio de largo, aproximadamente unos 80 centímetros de ancho de vía, aproximadamente 1 metro 40 más o menos de distancia entre ejes, eso más o menos es un poquito compartido. Yo te diría que antes de emprender cualquier investigación, lo primero que hay que hacer es investigar qué es lo que está creado hasta ahora. El Campeonato de Europa lleva más de 30 años disputándose con unas normas muy parecidas. Las máquinas están muy evolucionadas por mucha gente a lo largo de muchos años que ha estado pensando igual que tú. Sería una tontería no apoyarte en el trabajo de los que han estado antes que tú. Investiga, mira a ver las 5 primeras máquinas del Campeonato de Europa, las 5 primeras del Campeonato de España, mira cómo son, qué es lo que comparten, qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen y sobre esa base ya podrás trabajar. Pero no intentes inventar la rueda que ya la han inventado. Apóyate siempre en los hombros de los que han estado antes que tú. Respecto al peso, ya hablamos en los vídeos sobre el famoso debate de si tiene que pesar más o menos. Ya sabemos que lo que tienes que lograr es más o menos, más o menos un vehículo, pues aproximadamente unos 70 kilos es un objetivo razonable para poder jugar con el lastre cuando te interese y quitarlo cuando no te interese. Dependiendo de la categoría en la que participes utilizarás unos componentes u otros. Si utilizas GX vas a utilizar componentes de coche. Si vas a correr en CX utilizarás componentes más ligeros. No tiene ningún sentido poner unos bujes de un SEAT Panda en una CX porque al final te va a salir una CX sobredimensionada que no va a ser competitiva. Por eso te digo, infórmate un poquito en lo que han hecho los anteriores y trata un poquito de adaptarte un poquito a esos estándares internacionales que seguro que vas a lograr el mejor resultado posible. La aerodinámica y yo diría que la ergonomía van un poquito de la mano. Bueno, en general buscamos vehículos lo más pequeños posibles, el piloto con una posición bastante tumbada para reducir el área frontal y es muy importante que no te olvides de la ergonomía. El piloto tiene que estar muy cómodo para pilotar, muy cómodo para poder sacarle el máximo rendimiento al coche. Tampoco sirve de nada hacer una especie de experimento que el piloto va tan tumbado que es incapaz de pilotar, ni tampoco sirve ir un perigloto absolutamente erguido que tenga el centro de gravedad altísimo y un área frontal inmensa. Trabaja un poquito en estos dos aspectos a la vez para lograr un compromiso. Es interesante que intentes siempre buscar la rigidez y la precisión. La mayor virtud que puede tener un coche de inercia yo diría que es la fiabilidad y la confiabilidad. Es decir, lo primero que no se rompa y lo segundo que sepas cómo se va a comportar. Que tú sabes que si tomas una curva va a ir como un tiralíneas exactamente por donde tú quieres y entonces ya podrás empezar a arriesgar. Si tú tienes un coche que es muy ligero pero no es rígido, va a ser flexible, va a ser como un flan, va a ser imposible de llevarle rápido. No vas a saber exactamente por dónde va a ir, no vas a saber qué reacciones va a tener. Construye un coche fiable, pues ya te digo, tornillos con doble cizalladura, un buen diseño general que te logre un chasis y unos componentes rígidos con una buena precisión de conducción. También tendrás que plantearte qué piezas vas a fabricar y qué piezas vas a comprar. Hay muchas piezas que es más interesante comprar directamente, no tiene ningún sentido ponerse a fabricar una rótula, es una cosa que no está al alcance de cualquiera. Y evidentemente rótulas, yo diría que por ejemplo volantes, no sé, pinzas de freno. Hay un montón de componentes que no es interesante ponerse a fabricarlos, sino que es más barato y más razonable comprarlas ya hechas. Y hay otras piezas que sí se pueden fabricar, pues una columna de dirección, una mangueta porque va a ser muy específica. Evidentemente tienes que encontrar un equilibrio entre qué piezas compras y qué piezas fabricas. Si tienes pensado una carrera en concreto en la cual quieres destacar, el coche desde luego tendrías que terminarlo con cierta antelación porque el desarrollo luego, una vez el coche rodando, es siempre más lento de lo que parece. Cuando nosotros hacemos un ensayo así informal cerca de nuestra casa parece que todo va bien, pero en la primera carrera, cuando nos ponemos a 90 por hora en una curva, nos damos cuenta de que eso tiembla y no se agarra y que tenemos todavía muchas cosas que mejorar. Siempre cuenta que vas a necesitar más tiempo de desarrollo, mínimo un par de meses antes de una carrera importante para poder simplemente poner a punto el vehículo. Por supuesto, no hay que olvidar la faceta del piloto. El piloto también necesita entrenarse. El pilotaje de los coches de inercia, como vimos en los videotutoriales de pilotaje, es distinto al de los automóviles de competición. No sirve estar todo el día corriendo en cars para tener el pilotaje de un coche de inercia. Es distinto y eso se logra a base de carreras, porque no podemos entrenar en abierto. Con lo cual, piensa que el coche es una parte del binomio y el piloto tiene que estar también formado, también saber la teoría y desde luego también practicar. Es importante que dispunte unas cuantas carreras para que vaya un poquito cogiendo kilómetros de práctica. Y por último, yo diría que no te olvides nunca de la seguridad. La seguridad puede ser que alguno se imagine que va en contra del rendimiento y es justo al revés. Entonces, un coche y un piloto seguros son capaces de arriesgar más, porque sabes que si te pegas un buen piñazo, en principio no debería pasar nada serio. Si tú vas con un coche que es de chichinabo, que las pedidas de seguridad que vimos en los capítulos de seguridad no están bien logradas, en el momento de la verdad te va a dar miedo y vas a acabar aflojando, con lo cual no vas a lograr buenos resultados. Un coche con un buen grado de seguridad le da esa tranquilidad extra al piloto que le va a permitir arriesgar en el momento de la verdad para lograr el objetivo que se tiene marcado. Y bueno, ahora sí que sí. Con esto finalizamos estos ciento ochenta y tantos videotutoriales de dinámica, que junto con los treinta y tantos videotutoriales de pilotaje nos han llevado más de doscientos videotutoriales para comprender un poquito cómo es el mundo de los deportes de inercia. Llevamos cuatro años ya grabando estos videotutoriales. Esperamos que hayan sido de vuestro agrado, que hayáis sacado información interesante. Y bueno, os animamos a que sigáis hacia adelante, que si tenéis algún proyecto y lo lleváis a cabo, oye, que nos enviéis alguna imagen, algún vídeo que nos hará mucha ilusión. Y como siempre, estamos en contacto a través de zonagravedad.com, a través de las redes sociales, en facebook.com barra zonagravedad, twitter arroba zonagravedad, a través del email info arroba zonagravedad. Y bueno, lo dicho, nos vemos en las carreras, esperemos que todos esos proyectos que tengáis en mente salgan hacia adelante, que los podamos ver, que los compartamos, nos tomemos algo juntos y disfrutemos corriendo en los deportes de inercia, que es los que nos gusta, y como siempre, que nunca se acabe en la cuesta abajo.